Saludos existenciales, valientes zen, vamos a leer las energías del día 11 de octubre, lunes y vamos a anotar en este diario mágico que viene y a tener en cuenta Las energías del día con Black Drag Platalot, 2 de espadas, 7 de oros y reina de oros Nos está hablando que probablemente tengamos que elegir entre dos opciones o bien tengamos que hacer alguna pequeña malaval para tener que llevar a cabo dos tareas a la vez Entonces procuremos, si son oportunidades, procuremos escoger bien, tomarnos nuestro tiempo para escogerlas bien y si son tareas que tengamos que llevar a cabo prácticamente a la vez que a veces ocurre que no nos da la vida y tenemos que hacerlo todo a la vez, respiremos hondo, tomémonos un pequeño tiempo entre una cosa y la otra, un respiro, pero si seremos capaces de tomar una buena decisión o bien de llevar todas estas tareas a cabo Un poquito de paciencia porque además estas tareas o estas situaciones que tendremos que elegir o llevar a cabo todas estas tareas nos va a proporcionar un muy bienestar en el hogar La reina de oros es el estar bien en casa, el estar en un entorno acogedor también una situación acogedora, el sentirse bien, el sentirse realizado o realizada por haber llevado a cabo estas tareas o haber escogido bien Trabajo, economía Número 37 Mabón Resplandor, esperanza, futuro Prácticamente una celebración celta es lo que tenemos para el trabajo, economía Entonces, si se trata de trabajo lo que tenéis que escoger es una buena elección la que os llega a vosotros en vuestra intuición Vais a tener la intuición agudizada, vais a saber escoger e elegir La economía va a ir bien Todos los que hayáis tenido precaución de no gastar vais a ir bien Si habéis perdido ahorro, recuperación de ahorros Para el amor me saltó esta carta cuando ya estaba guardando estaba recogiendo los espíritus del bosque y es el número 15 El mago, el rey de las lunas, el sabio, el consejero Y el poder de la diosa Era, alianza Aquí nos está hablando que vais a tener una conversación con vuestra pareja una conversación interesante a escoger, a elegir como salía aquí el 2 de oros a escoger, a elegir alguna decisión que tenéis que tomar reflexionar previamente antes de tomar una decisión pero vais a estar muy unidos vais a llegar a un acuerdo a una decisión interesante en conjunto para los que estáis dejando a un ex a una ex el soltar ya el firmar papeles divorcio o una separación y ya soltar ese pasado ¿de acuerdo? Nos vemos oímos mañana un gran abrazo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!